Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Eduardo Rosales, ex líder del Partido Acción Nacional y ya nos dejó claro en el bloque anterior que en este momento ya no es panista. Y le preguntábamos también si te piensas reafiliar y dejaba pendiente Jonás la pregunta de si pesó en esta división que te deja fuera del Partido Acción Nacional, pero también en las urnas, el trabajo de Emile González Márquez, particularmente los escándalos como la macrolimosna, la macromentada, Quisiera primero hacer una acotación, no me asumo ex panista, asumo que estoy fuera de las listas oficiales del PAN, pero coincido con una buena parte de los postulados originales del PAN. O sea, la camiseta azul, como se puede ver, la traes bien puesta. Y tú también, por lo que veas. Ah, mire, Jonás, pero bueno. ¿Qué tanto? Mira, Jonás, yo siempre he creído que este tipo de fenómenos sociales, o de eventos en una comunidad, como es una elección, no pueden tener una sola causa. Me parece que lo que recuerdo en el 2009, sí había un sector importante del electorado molesto con algunos temas que tenían que ver, no tanto con las políticas de un gobierno, sino con acciones concretas. Hay algunos estudios al respecto, en algunas democracias, sobre todo europeas, de qué tanto afectan las políticas, o qué tanto afectan los escándalos, por ejemplo. Y generalmente los escándalos pesan más que la situación económica, en algunos casos, o que las políticas. Es difícil porque en su momento no hicimos una evaluación con datos duros, con encuestas o este tipo de cosas, o con focus group. Seguramente tuvo algún peso, porque por lo que recuerdo, en 2009 sí había quejas, sí había molestias de algunos ciudadanos. Pero uno nunca puede saber, Jonás, porque a veces el que se queja, uno está en un grupo de 10 personas, uno levanta la voz, uno expresa una queja, a veces se queja el más enojado y no necesariamente representa la opinión de los otros nueve. Entonces, no lo sé. Mi respuesta es no sé qué tanto haya pesado. Seguramente tuvo algún efecto que alguien tome alguna parte de los recursos de los impuestos y los destine a una denominación religiosa que no comparten todos, y aún en algunos casos compartiéndola, no necesariamente comparten la idea de que del dinero público tenga que hacerse un edificio religioso. Seguro, pues eso en cualquier lugar del mundo puede generar molestia. Y después, lo que llamabas la macromentada. La mentada. Es el único gobernador que públicamente le ha mentado la madre a quienes no están de acuerdo con él. No lo sé si sea el único, pero seguramente son elementos que pesan en el ánimo del ciudadano en algunos casos para no votar o en algunos casos para votar en contra, en algunos casos para votar diferenciado, en algunos casos quizá para no ayudar a cuidar casillas. Seguramente tiene algún peso, pero no me parece responsable de mi parte asignarle algún porcentaje de responsabilidad en la votación. Decías, Eduardo, que hay que revisar lo que ha pasado con el Partido de Acción Nacional en los últimos 18 años para ver qué los llevó a que, a final de cuentas, el auditorio o el electorado ya nos los viera como una opción. Y hay quien, otra vez volviendo al asunto de lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas, atribuye a ese grupo que tú formaste, que se dice que son los nuevos liderazgos que son rapaces y que llegaron a hacerse de espacios de poder en el partido para no soltarlos, pues justamente lo que está haciendo que el Partido de Acción Nacional no tenga cohesión, no tenga una buena identidad, no tenga cercanía con la gente, políticas públicas, interés, sino que solamente se dedique a cuidar sus espacios. Sí, yo sé que ha habido de repente análisis muy simplones que se van hacia esta parte, cuando lo importante tiene que ver, creo yo, con el ciudadano que tanto ve reflejados sus intereses, y esos intereses se ven sobre todo a la hora de gobernar. Entonces, no me parece que haya una correlación directa con las acciones del partido. Sin embargo... ¿Es más de grilla interna? Sí, a mí me parece que es mucho más de los temas internos. Sin embargo, también te debo decir que hay acciones, hubo omisiones de mi parte, como dirigente del partido, que a la distancia veo como erróneas, como por ejemplo el haber permitido en algún momento una escalada en el tema de las afiliaciones del partido. O sea, me parece que esto no genera una derrota electoral directamente, porque el ciudadano a veces ni se entera de este tipo de cosas, ni le importan, porque dice, pues, a mí lo que me importa es que tú me soluciones los problemas de seguridad de mi colonia, y que haya empleo, y ese tipo de cosas. Entonces, cómo le hagas es otra cosa. Pero esto sí decepciona una parte de quienes están encargados, quizá, de generar las políticas públicas. Entonces, creo que yo como dirigente permití una escalada inadecuada en el tema de las afiliaciones que no debió haber ocurrido. Creo que como dirigente del partido debía haber sido mucho más tenaz en la atención de denuncias ciudadanas con respecto a temas de corrupción. Por ejemplo, me parece que en nombre de la unidad en muchas ocasiones, es decir, se va a perjudicar el partido y mejor tratemos de hablar con la persona para que corrija. Me tocó hablar con varios alcaldes, por ejemplo, me tocó hablar con el gobernador en algunos casos, me tocó hablar en el tema de la llamada macrolimón, me tocó hablar con el gobernador en varias ocasiones y tratar de no hacer públicas las cosas. Entonces, con el asunto este de por la unidad del partido o porque hay más desgaste o porque la oposición aprovecha y entonces terminas convirtiéndote en un cómplice silencioso de las cosas que se están haciendo. Eso está mal. Creo que en un sistema democrático donde los partidos políticos presentan determinadas candidaturas o lo que sea, el partido se tiene que meter también a tratar de cuando es necesario sancionar o incluso desligarse de algunas acciones inadecuadas. Creo que esos son errores que por mi parte cometí. Las otras interpretaciones de las que tú hablas me adjudican un peso enorme porque es muy fácil llegar a estas explicaciones simplonas. Cuando no se entienden las cosas, pues sí dices, ah, entonces esas cinco estrellitas son los dioses y entonces el mundo se creó de tal forma y te empiezas a encontrar interpretaciones. Parte mucho más de eso. Nadie puede tener el poder que algunos analistas me adjudican a mí o el control sobre determinadas cosas. Nadie lo puede tener. Eduardo, volviendo un poco a la parte biográfica, ¿qué se espera entonces? ¿Qué podemos ver de Eduardo Rosales Castellanos en tres, cuatro meses? Decía que quizá en la capital del país, en los Estados Unidos, ¿qué será? ¿consultor? Sí, yo al servicio público no me interesaría volver. O sea, al DF, en lugar de ayudarle a Miguel Mouras, ¿te vas a ayudar a Madero? No, no, no tengo una relación cercana con Gustavo Madero. Entonces, no, 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 más bien me interesaría algunas de las ofertas que tengo tienen que ver más con análisis de políticas públicas o mejoras de políticas públicas o este tipo de cosas. producto más de mi formación académica que de mi actividad política porque lo que uno hace acá sí te da experiencia y te da muchas cosas pero no te da herramientas teóricas para resolver las cosas. Entonces, puedo ser una persona que pueda resultar atractiva de repente para algunas firmas que asesoran gobiernos o incluso que asesoran empresas en temas públicos y estoy buscando oportunidades profesionales en ese ámbito. Varios de mis compañeros que acaban de graduarse junto conmigo de la maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard están formando consultorías, también me han invitado algunos de ellos a particularmente en los Estados Unidos. Entonces, estoy evaluando varias cosas, la decisión la estaré tomando a mediados de septiembre que voy a hacer. ¿Negocios privados así como negocios con Enrique Alfaro esos ya no hay? No, mira, yo sigo siendo socios. Con eso me quedo... Sí, otra. Sí, otra pausa. Es que, a ver, uno tiene que dejar el rating para después de la pausa. ¿Es socio o no es socio de Enrique Alfaro? ¿Cuántas empresas tienen juntos? Ya regresamos. ¿Y es socio además solamente económico o socio también político? No, socio económico. No, sí, otra pausa. No, sí, otra pausa. No, sí, otra pausa.